En esta oportunidad nos encontramos con Ricardo Isa, por supuesto, algo muy importante a nivel internacional. Aquí en Santa Cruz se va a realizar algo que siempre estamos esperando nosotros, Pizza 2018. La verdad que sí, muy contentos de lanzar esta segunda versión de una feria que más que todo, como decían todos nuestros invitados, es incentivar y promover la vida saludable en nuestro país. Así que bueno, con las estrellas que tenemos ahora y con todo el movimiento que estamos haciendo, esperamos que, por supuesto, logremos nuestro objetivo que es que la gente se incluya más al mundo fitness. Tenemos el honor de tener estos invitados de lujo, la verdad, Akima es uno de los más conocidos a nivel mundial y los más solicitados, así que un privilegio y un honor tenerlos acá. Y bueno, como él mismo lo dijo, este es un trabajo hormiga que se está haciendo para incentivar la salud del mundo fitness en nuestro país y creo que lo estamos logrando. O sea, por lo menos Bolivia ya está en el circuito mundial de todos los entrenadores, de las certificaciones mundiales y de todo. Tal como lo mencionó en la conferencia de prensa, uno de los más reconocidos fisiculturistas, además que ha llegado aquí a Bolivia, la comunicación, la generación del día de mañana tiene que estar pendiente de todo. La verdad que sí, es muy importante el apoyo de todos ustedes, de la prensa, porque bueno, gracias a ustedes, la gente va a poder conocer en todo el país el trabajo que se está haciendo, los invitados de honor que tenemos y bueno, la verdad, es un trabajo para incentivar a la familia, a la gente joven, mayores, a todo el mundo para que pueda hacer ejercicio, mejore su vida. Como decía Fabián, esto es lo nuevo, esto es lo que la gente busca para estar bien, para sentirse mejor, por supuesto, es como la fuente de la juventud. Es un placer para nosotros tenerlos a todos ustedes. ¿Con quién tengo el placer de conversar? Soy atleta profesional de la FBB, Eric Ramírez, y a Kim Williams, también atleta profesional de la FBB. Por supuesto, es un placer para nosotros que tú estés en nuestro país. Gracias, ¿qué nos has traído? Oh, thank you, thank you. Es un placer que estés aquí en este país, por lo que has llevado a este país. ¿Por qué estás aquí? Bueno, estamos aquí por lo que se llama Xtreme Nutrition, representando Blackstone Labs, así que es definitivamente un placer estar aquí. Nunca he estado en Bolivia antes. A veces me pregunté a P. Blackstone, ¿dónde voy a ir a Bolivia? Y me pregunté, ¿dónde está? Así que, solo venir aquí y ver el país, es un honor. Dice que estamos aquí en representación de Blackstone Labs, gracias a Xtreme Nutrition que nos trajo. Para él, es un placer estar en este país. A mucha gente, cuando él le dijo que venía para Bolivia, no sabían dónde queda Bolivia, pero que les agradece mucho la invitación. Con Freddy Bolan, director general de PITSA, por supuesto, la segunda versión ya llega. Coméntanos al respecto. Así es, esta es nuestra segunda versión internacional, que como han podido observar, viene recargada con estrellas del cine mundial, muy reconocido mundialmente, tal el caso de Cédrica, Kim, la Musa Borges, que tiene todos los títulos mundiales, y bueno, Fabrizio Verdun, que es el campeón mundial de la UFC. Entonces, este año realmente estamos haciendo el esfuerzo, como va a ser las próximas versiones, de cumplir con uno de nuestros objetivos, de traer lo mejor del mundo a Bolivia, para que tanto nuestros atletas, como las personas que gustan del fitness, puedan compartir en su país, en su ciudad, con estrellas de talla mundial, como la que estamos presentando esta versión. Así que PITSA los esperamos este año, es el sábado 7 y 8, de las 8 de la mañana a las 11 de la noche, donde podrán además tener muchas actividades como calistenia, cross, ciclismo, deadlifting, que con tu solo ingreso podés participar en todas las actividades estas, y obviamente compartir con estas grandes personalidades, y aprender algo más de lo que es la vida del mundo del fitness.